Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente es la historia más importante que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad pues el sol se ocultó, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, Lama Bactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, alguno de ellos que estaban allí dijeron, está llamando a Elías, al instante uno de ellos corrió a buscar una esponja, la empapó en vinagre. La puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Al probar el vinagre, Jesús dijo, Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Sesión 26 La Hora de las Tinieblas Toda esta historia comenzó en el capítulo 1. Nos dieron un asiento en primera fila para la creación del mundo. Nos dieron una probadita de la pasión de Dios. ¿De qué se trata todo esto? El Dios de la historia primaria creó la historia secundaria para poder bajar y así estar con nosotros. Dentro de la inmensa vastedad del universo, creó un hermoso jardín. Después creó a las dos primeras personas, Adán y Eva. Y bajó a comenzar una vida con ellos. Una vida maravillosa con Dios. Pero ellos no tenían la misma pasión. Sabemos que el pecado se introdujo en sus seres. Ahora bien, el pecado es esencialmente una obsesión con el egoísmo. El egoísmo sobre el altruismo. Una indiferencia hacia Dios y una indiferencia hacia otros en nuestra vida. Esta no es la visión de Dios. Así que Adán y Eva fueron escoltados fuera del jardín. Dios volvió a la historia primaria, pero hizo una promesa. Él iba a proveer la forma de recuperarnos. Con esa promesa, surgió el plan. Y capítulo a capítulo, ese plan se ha estado desarrollando. Cada historia en la vida de Israel apunta a la primera venida de Jesús. Pero, ¿qué va a hacer Jesús, el Hijo de Dios, para proporcionarnos un camino de regreso a Dios? De eso se trata este capítulo. En este capítulo, Jesús va a morir. Lo van a crucificar. Escucha esto. El resultado de este acto se ve muy diferente desde la historia secundaria a lo que se ve desde la historia primaria. En la historia secundaria, los que crucificaron a Jesús concluyeron, Él está acabado. He aquí cómo sucedió. Todo comienza con Judas traicionando a Jesús. Judas era uno de los doce. Él vendió el paradero de Jesús por treinta piezas de plata. Jesús es arrestado. Los discípulos se esparcen dejando a Jesús solo. Incluso Pedro, que era su mano derecha, lo niega tres veces. Lo llevan ante Caifás, el sumo sacerdote. Están buscando evidencia para condenarlo y matarlo. Jesús les da lo que necesitaban. Y le escupen en la cara. Le pegan en el rostro con el puño y lo abofetean. De ahí lo llevan ante Pilato. Pilato es el gobernador enviado por Roma para vigilar y trabajar con los líderes judíos. A Pilato no le interesa este asunto. Solo intenta salvar su propio interés político. Él supone que la mejor manera de hacer esto es dejando que los líderes judíos decidan. Así que hace que flagelen a Jesús. Esa es una costumbre romana brutal, donde el acusado es desnudado de la cintura hacia arriba, lo atan a un poste y luego lo golpean con un látigo que tenía objetos afilados en la punta, al cual llamaban gato de nueve colas. Y literalmente arrancaba la carne hasta el hueso. Luego le colocaron una corona de espinas en la cabeza, perforándole el cráneo. Le pusieron una capa púrpura para burlarse de él y lo llevaron después con los líderes judíos, preguntándoles qué querían hacer con Jesús ahora. Ellos gritaron, ¡Crucifíquenlo! Y eso es exactamente lo que hicieron. Lo clavaron de pies y manos a una cruz. Y lo levantaron en medio de dos ladrones. Mientras estaba en la cruz, siguieron los insultos y las burlas hacia él. Echaron suertes en cuanto a sus ropas, ya que estaba colgado desnudo en la cruz. Luego de unas horas, Jesús murió. En la historia secundaria, lo crucificaron y pensaron, Él está acabado. Pero las cosas no fueron así en la historia primaria. La primera clave radica en la época del año en que sucedió esto. Este capítulo de la historia comienza con estas palabras. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el Cordero de la Pascua, Marcos 14, 12. A Jesús lo crucifican durante la semana de la Pascua. Juan el Bautista se esforzó en presentarnos a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Alguien ve la conexión aquí? Y Dios cuidadosamente seleccionó justo este tiempo. Jesús dijo que Él fue incluso más preciso cuando manifestó, Padre, la hora ha llegado. No fue una sorpresa que Judas traicionara a Jesús. No se trató de que Jesús lo anunciara. Fue el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Jeremías nos dijo seiscientos años antes que justo así ocurriría. Mientras Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, la noche previa a su muerte, oró a su Padre. Si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26, 39. En la historia secundaria, Jesús sabe lo que el mañana le traerá. Mucho dolor y humillación. Pero lo más importante, sucederá cuando esté colgado en la cruz y todos los pecados de la humanidad pasen a Él a pesar de todo. Jesús alineó su vida con la historia primaria. Más tarde esa noche, cuando llegaron a arrestar a Jesús, le dijo a Pedro, «Vuelve esa espada a su funda. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber?» Dios había contestado, «No hay otra manera de proporcionarnos un camino para volver a Él». Cuando parecía que los discípulos lo habían abandonado, es porque así Dios quería que fuera. En Juan 6, 39, Jesús les dice que es «la voluntad de Dios que no perdiera a ninguno de sus discípulos». Ellos no lo sabían entonces, pero se refería a este momento. Y cuando se esparcieron, los estaba protegiendo de la muerte. Jesús incluso le dijo a Pedro que lo negaría tres veces antes de que él pensara en hacer algo así. Nada de lo que sucedía era una sorpresa para Jesús. Todo había sido orquestado. Desde la historia primaria. Cuando estuvo frente a Pilato, y tuvo la oportunidad de defenderse a sí mismo, se negó a hablar. El profeta Isaías nos dijo que eso es lo que pasaría. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Isaías 53, 7. Cuando Pilato le dijo, «¿No te das cuenta de que tengo el poder de liberarte o de crucificarte?» Jesús le respondió, «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba». Juan 19, 11. Dios está en control de todo lo que sucede. Cuando se burlaron de Jesús, le gritaron insultos, menearon la cabeza e incluso echaron suerte sobre toda su ropa. Ya David había pasado por eso exactamente mil años antes. Cuantos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Salmo 22, 7. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Salmo 22, 18. Cuando el soldado romano le perforó un costado, Isaías dijo que así sucedería. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y cuando Jesús murió, los líderes de la historia secundaria proclamaron, «Él está acabado». Pero Jesús desde la historia primaria dijo, «Todo se ha cumplido». Esa no es una declaración de derrota, sino de victoria. Él está diciendo que la obra que vino a hacer ha sido completada. El Cordero de Dios fue sacrificado. Se ha pagado el precio del pecado de una vez por todas, para toda persona. Judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, malos y aquellos que pretenden ser buenos. Isaías nos dijo que el plan de Dios era que Jesús fuera nuestra ofrenda expiatoria. Lo único que tenemos que hacer es colocar nuestra mano en la cabeza de Jesús, como hacían los israelitas sobre el becerro sin mancha, y transferir todos nuestros pecados, toda nuestra culpa y vergüenza a Él. Su sangre es colocada en el altar de Dios y considerada un sacrificio aceptable por todos nuestros pecados. Ya que en su sangre no hay pecado, no hay contaminación. Aquellos que aceptan este regalo, esta provisión de Dios, son perdonados, así como sus pecados rompiéndose la barrera entre nosotros y Dios. En realidad, este capítulo termina declarando esta verdad. En el momento en que Jesús murió, la gruesa cortina del templo, que siempre nos había separado del lugar santísimo, el lugar donde mora Dios, se rompió en dos. El escritor de Hebreos lo dijo mejor. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Hebreos 10, 19, 20. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 10, 22. Ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de la sangre derramada de Cristo. La maldición de Adán ha sido borrada para los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías. Después de todos estos capítulos, finalmente tenemos la manera de volver a Dios. Lo único que nos queda por hacer es buscarla y recibirla para nosotros. Ahora tenemos el poder de revocar la decisión fatal de Adán en nuestras vidas al aceptar el pago de Jesús por nuestros pecados. En la historia secundaria dijeron, Él está acabado. En la historia primaria Jesús dijo, Todo se ha cumplido, y lo que Jesús terminó se vuelve un nuevo principio para nosotros.